Querido, vuelvo otra vez a conversar contigo La noche tiene un silencio que me invita a hablarte Y pienso si tú también estarás recordando Cariño, los sueños tristes de este amor extraño Tesoro, aunque la vida no nos una nunca Y estemos porque es preciso siempre separados Te juro que el alma mía será solo tuya Mis pensamientos y mi vida tuya Como es tan tuyo mi corazón Y pienso si tú también estarás recordando Cariño, los sueños tristes de este amor extraño Tesoro, aunque la vida no nos una nunca Y estemos porque es preciso siempre separados Te juro que el alma mía será solo tuya Mis pensamientos y mi vida tuya Como es tan tuyo mi corazón Te juro que el alma mía será solo tuya Te juro que el alma mía será solo tuya